Saludos amigos de Iglesia Viva en Diálogo, me encuentro con el analista político Carlos Cordeo, bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar acá presente, un saludo cordial a todos quienes tienen la gentileza de ver este programa. Muchas gracias, bueno en este episodio de Iglesia en Diálogo queremos hablar un poco acerca de las elecciones subnacionales que están a la vuelta de la esquina y queremos inmediatamente empezar y entrar en tema. ¿Cuáles son las actitudes que deberíamos tener los cristianos, los principios cristianos que deberían darse al momento de las votaciones, al momento de elegir un candidato o un proyecto político? Pues bien, deberíamos tener los cristianos, los católicos, un espíritu democrático. La democracia en una de sus definiciones es la resolución de los problemas, de las controversias de manera pacífica, ponderando el diálogo, el entendimiento, la información transparente y la aceptación de los resultados. Ocurre que en los procesos electorales a veces hay actitudes intolerantes que conociendo los resultados, cuando hay gente que no les gusta esos resultados, se sienten afectados por un o otro motivo, pues tienen actitudes agresivas, hostiles, violentas, que causan siempre dolor en la gente. Pero teniendo un espíritu democrático, esta actitud cristiana de la tolerancia, la consideración del otro, la paciencia, el diálogo, pues tendremos también un proceso electoral y una democracia que funcione pacíficamente. Así es, esto esperamos también que sea posible este 7 de marzo en que Bolivia se encuentra en este proceso electoral. Recientemente los obispos han emitido un comunicado. Nos gustaría que se pueda destacar algunos puntos de este comunicado. Pues sí, los obispos y la conferencia episcopal siempre están y tienen una actitud vigilante respecto de los procesos políticos. El rol de nuestra iglesia no es solamente la parte de las celebraciones eucarísticas, de estar recluidos en las iglesias, sino acompañar al pueblo en todas sus acciones, como por ejemplo los procesos electorales. Y en ese sentido, la conferencia episcopal ha sacado un comunicado donde lo más importante destaca el clima de paz social en que se está llevando adelante este proceso electoral, alienta a mantener esta paz, pero también destaca que esta paz social solo será posible en la medida de que tengamos unas elecciones transparentes, que tengamos unos candidatos que le hablen de frente a los ciudadanos en sus campañas, pero sobre todo que también seamos o ellos los candidatos sean tolerantes, solidarios, y que no exista lo que hasta ahora se ha ido vislumbrando, una especie de manipulación de las normas que hay en el país para tratar de inhabilitar candidatos, faltando muy poco para las elecciones. En estas últimas horas se ha conocido que algunos candidatos que tenían impugnaciones han sido habilitados y van a poder participar en el proceso electoral. Y es solamente el hecho de haber habilitado a uno de esos candidatos ha devuelto paz social a Cochabamba, porque si no hubieran, si lo hubieran inhabilitado, se hubieran despertado, quién sabe, movilizaciones, malestar ciudadano. Y ahora, como dice el comunicado, pues será el ciudadano ante la oferta electoral que tomará una decisión, ojalá que sea una decisión informada, inteligente, pero que contribuya a la construcción de instituciones municipales o de gobiernos departamentales que se preocupen verdaderamente por resolver los problemas de la gente, de los ciudadanos. Creo que esos son los puntos más destacados, es decir, ingresar a un proceso electoral, donde haya paz social, donde la violencia esté descartada, donde no se utilice la justicia con fines de persecución política, que las elecciones sean transparentes y que sean un encuentro entre bolivianos. Carlos, también los obispos nos han dicho estar atentos a las propuestas que tienen, en tratar de profundizarlas, debatir acerca de esto y ejercer también algún control social, ¿no? Entonces, apoyados en este mensaje y en la reflexión que hemos tenido hoy en este momento, quisiéramos pues un mensaje para toda la población que nos está viendo. Las instituciones políticas que vamos a elegir este domingo 7 de marzo se hacen sobre la base del voto ciudadano libre, informado y en ese sentido, pues los ciudadanos deben elegir, ya sea concejales municipales, alcaldes, asambleístas, asambleístas, departamentales o gobernadores. Y la mejor manera es escuchar, estar atentos a las propuestas que hacen y tomar la mejor decisión. No dejarse llevar simplemente por la propaganda que puede aparecer en las calles, en los medios de comunicación, sino escuchar, reflexionar y seguir el consejo de los obispos en sentido de que las elecciones deben ser un punto de encuentro y no de conflicto, que estas elecciones deben servir para renovar las instituciones políticas y que el trabajo que van a desarrollar las nuevas autoridades debe estar guiada por los buenos propósitos de servir al pueblo y de no servirse del pueblo o de los cargos para beneficiarse personalmente. Finalmente, destacar el clima de paz social, el clima de que puede uno debatir ideas, puede discrepar, apelar, pero no apelar a lo que se conoce como la guerra sucia, la violencia, sino más bien el diálogo, la escucha y la decisión informada en este proceso electoral que vamos a vivir los bolivianos. Pues le agradecemos y agradecemos también la sintonía de todos. Nos encontramos en un próximo programa de Iglesia Viva en Diálogo por una cultura de paz y de encuentro.